El equipo azul tiene la bandera, bandera del equipo rojo de vuelta El equipo rojo tiene la bandera, bandera del equipo azul de vuelta El equipo rojo tiene la bandera, bandera del equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta El equipo rojo tiene la bandera, bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo azul de vuelta Bandera del equipo rojo tiene la bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo rojo de vuelta el equipo rojo tiene la bandera bandera del equipo rojo de vuelta el equipo azul tiene la bandera el equipo azul puntúa el equipo rojo tiene la bandera bandera del equipo azul de vuelta el equipo rojo tiene la bandera bandera del equipo azul de vuelta el equipo azul tiene la bandera el equipo azul tiene la bandera el equipo azul puntúa el equipo azul tiene la bandera el equipo rojo tiene la bandera bandera del equipo azul de vuelta el equipo azul tiene la bandera el equipo azul puntúa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El equipo azul tiene la bandera. Partida terminada.